La Catedral de Paraná Es uno de los ejemplos más significativos De la arquitectura religiosa del país Es un edificio emblemático Del cual podemos hablarlo, ubicarlo Estilísticamente en un periodo Más que en un estilo Es la arquitectura que corresponde Digamos al liberalismo en la Argentina En la introducción del liberalismo Y sus lenguajes académicos Su autor Arnaldi es un arquitecto Formado con el rigor Digamos de la escuela italiana O sea maneja muy bien los elementos clásicos Que están representados en su fachada Es una obra de gran tamaño Muy ambiciosa y muy emblemática Ya que fue la sede De los entonces obispos del litoral En cuanto a su planta Responde una planta clásica Cruz Latina y tres naves Un rango de monumento nacional Lo es por su valor arquitectónico Por sus recuerdos históricos Ya que en uno de sus paños laterales Todavía existe un resto del viejo templo Donde sesionó el Senado de la Confederación Durante un tiempo Que marcó durante muchos años El perfil urbano de Paraná El templo actual se construyó Luego de que en 1883 Se demoliera el edificio anterior Que ocupaba el mismo espacio La obra no concluyó Sino hasta los primeros años del siglo XX Con la colocación de los vitrales La Catedral Metropolitana Nuestra Señora del Rosario Declarada Monumento Histórico Nacional Básicamente por su valor estético Por su valor arquitectónico Por la valoración que la comunidad hace de ellos Lo más distintivo de este edificio Es su belleza Y su monumentalidad Las técnicas constructivas Han ido variando con el tiempo Por lo que los restauradores Debieron investigar en profundidad Los procedimientos históricos Para conseguir efectos originales Fue necesario el armado De una serie de andamios Para poder llegar a los vitrales Hubo que envolver la cúpula En su integridad Para asegurar el trabajo De quienes restauraron los vitrales Y para asegurar los vitrales mismos La decisión se toma A partir de que Precisamente Están ubicados En el tambor central O sea que Es el lugar El ámbito más Significativo Y de mayor Uso Y ya había habido Algunos desprendimientos Con un riesgo muy Grande para la comunidad Preservar Un edificio Implica Conservar La memoria histórica Y esta memoria histórica Sirve para que Las generaciones futuras Entiendan El pasado Una comunidad Que no entiende Su pasado No tiene Un futuro Los vitrales son De origen francés De Toulouse Es una obra tradicional Que responde a un estilo Muy definido en Francia Por aquellos tiempos Y los vitrales Permitían ese juego De luces Que creaba un ambiente Muy especial Para el encuentro Del hombre Con Dios Ese es un poco El tan Se empieza a desarrollar Ya en la edad media Y después también Hasta en nuestros días En su origen Era la Biblia De los pobres Lo llamaban algunos Porque el tema Relataba Las escenas bíblicas Que la gente Después escuchaba En las enseñanzas En la prédica Entonces De una manera Plástica La veían allí Representadas En los vitrales Tengamos en cuenta Tengamos en cuenta Que era una época Donde había muy poco Grado de alfabetización Entonces todos No tenían ese Acceso A la Biblia Que por otro lado Todavía no había sido traducida Es decir Recién Después de Después de la edad moderna En la edad moderna Se comienza a traducir la Biblia Por eso entonces Personajes bíblicos Como el que tenemos En la cúpula Y santos Especialmente significativos Para la comunidad Que cobija esa cúpula Nosotros tenemos aquí Moisés David Y también santos Muy especiales Como Santa Rosa de Lima Que es la primera santa Canonizada De América De América Hispana Los vitrales Son obras de arte Que cumplen Múltiples funciones Motivar a los espíritus Curiosos A apreciar El templo Desde su interior Generar un clima Acorde al momento De oración Iluminar zonas Destacadas Del templo Simbolizar escenas Bíblicas Promover la identidad De los santos Preservar Y difundir el arte La belleza Es el esplendor De la verdad El esplendor De la vida El esplendor Del ser Los artistas Quieren hacer Cosas bellas Y así Quieren manifestar Estupendamente La obra de Dios Así se hacen Ellos Instrumentos De la palabra De Dios Que llama El corazón De todos los hombres Quiere a Dios Que aprendamos A descubrir Y a gozar Y a abrirnos A la verdad De la belleza Para abrirnos A la verdad De Dios Que nunca Se calla Y nos habla Por sus criaturas De la belleza Que le belleza Que le belleza Que le belleza Que le belleza De la naturaleza El Equipo Trabajo El Equipo Técnico adopta los siguientes criterios de restauración. La obra de arte es el vidrio. El plomo es simplemente un soporte que debe sustituirse cada 60 años. Se debe preservar la obra auténtica, salvando la mayor cantidad de vidrios como sea posible. Los recursos técnicos de restauración deben ser inofensivos para los vidrios. Evitar embellecer, mejorar o distinguir. Las reposiciones de los faltantes deben parecerse a su entorno. No deben ser mejores ni peores. El trabajo debe documentarse. Nuestro precioso templo tiene más de 180 metros cuadrados de vitrales. 104 están en la cúpula. El resto se encuentra en 27 ventanas de la nave central, en las naves laterales y en el frente. Esta riqueza artística de la fe cristiana está en riesgo, porque el plomo que mantiene a los vidrios en su lugar ha envejecido. Y comienzan a producirse pérdidas. El plomo que debiera ser reemplazado cada 60 años ya lleva más de 100 desde que fue fabricado en Toulouse. La armoniosa luminosidad que otorga la cúpula a la parte central del templo se logra filtrando la luz natural a través de más de 14.000 vidrios magistralmente ubicados en las ventanas del tambor. En la parte superior, las ocho ventanas mayores representan a un franciscano San Agustín San Esteban San Pedro San Pablo David Moisés y Santa Rosa de Lima. Debajo de aquellas hay ocho ventanas menores que representan escenas bíblicas de bautismos Fungidos Adoración de la Virgen El milagro del vino La última cena Las ventanas se desarman desde afuera Los vitrales se encuentran protegidos por una malla metálica y un vidrio que retiene objetos, viento y agua Retiradas las protecciones quedan expuestas las placas de vitrales que están fijadas al marco con masilla Cada placa es removida Embalada en cartón Identificada Y almacenada en un depósito Para mantener la trazabilidad de la obra se usó una codificación numérica ventana por ventana y placa por placa Bajo ese orden las ventanas son trasladadas al taller para su intervención Cuando le llega el momento cada placa se desembala Se fotografía y se limpia Al comenzar el desarmado de la placa se inicia la etapa más crítica de la restauración Mientras el operario quita cuidadosamente el plomo viejo Analiza cada vidrio en busca de daños Los quebrados simples se emploman con una varilla levemente más fina Las roturas múltiples se arman con el método de Tiffany de cinta de cobro estañada Si hay fragmentos muy pequeños se pegan sobre un vidrio soporte transparente Los colores y texturas de los vitrales tradicionales son obtenidos por diversos pigmentos que se hornean hasta que se fijan y forman parte del vidrio Cuando en un vitral faltan vidrios el primer problema es conocer el diseño de la parte faltante El pintor dibuja en un papel sobre una mesa de luz usando como guías los vidrios que rodean el hueco Cuando el diseño es convincente se eligen los vidrios apropiados para la reposición y se los corta a medida Sobre ellos se pintará la figura faltante En la mayoría de los casos es necesario ensayar mezcla de pigmentos para lograr que el vidrio se integre al contexto Se ensayan vidrios pigmentos grisallas texturas temperaturas y tiempos de horneado Cuando se logra el efecto buscado el pintor hace el vidrio definitivo Para la catedral se realizaron más de 350 pruebas de colores y de texturas Rostros y manos son las partes más delicadas de pintar Se inicia con un vidrio transparente y se construye la figura en etapas que pueden ir de 5 a 7 horneadas En esta obra se repusieron más de 240 vidrios en su mayoría guardas perdidas Solo debió rehacerse un rostro de menor importancia Las placas a las que le faltaban vidrios son retenidas en un depósito hasta que el taller de pintura completó sus partes Cuando le toca el turno cada placa pasa a la mesa de emplomado donde recobrará su forma y medidas originales Para impermeabilizar y hacer rígido el vitral se aplica la clásica masilla de tiza y aceite de lino De esta manera se cierra cada pequeño espacio entre los vidrios y el plomo aumentando significativamente la resistencia mecánica Las placas masilladas se limpian y se fotografían y se fotografían se embalan y se depositan en su respectivo orden Cuando la última ventana es completada comienza la etapa final de recolocación Se retiran las protecciones provisorias que resguardaban las ventanas durante los ocho meses que duró el trabajo Los vitrales son recolocados con masilla sobre el marco metálico Durante la restauración estos hierros fueron limpiados y pintados con un protector de óxido Sobre cada placa se coloca luego un nuevo vidrio protector y finalmente las mallas de protección exterior Las ventanas terminadas se fotografían nuevamente Con todo el material documental se prepara un informe detallado dando especial importancia al archivo fotográfico que contiene el antes el durante y el después y así se completó la restauración de los vitrales de la cúpula de la catedral de Paraná devolviéndoles su esplendor original se cumplió así una etapa de la puesta en valor de este valioso monumento paranaense que este nuevo brillo y luminosidad en el interior de nuestro templo sirva para iluminar el corazón de quienes nos visitan de los paranaenses y como una ofrenda de nuestra divina fe Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.